Mariela Andrade, la fiscal de Baja California, aseguró que van a buscar que la condena de Sergio Daniel, feminicida de Paola Andrea Bañuelos, supere los 100 años de prisión. Explicó que van a pedir hasta 60 años por cada uno de los delitos de los que se le acusan a esta infeliz, desaparición forzada y feminicidio agravado. También comentó que se están recabando pruebas como evidencia científica y testimonios que refuerzan la etapa de investigación. Estamos trabajando de la mano con los familiares de Paola. Es que hay evidencias contundentes contra esta persona. Podemos pedir hasta 60 años de sentencia condenatoria por cada uno de los delitos, lo que sumaría más de 100 años en su contra. Mire, pues la verdad de las cosas es que le pueden dar 300 años, da igual, no los va a vivir el tipo. Lo que tenemos que cambiar es verdaderamente la política pública que tiene que ver con los feminicidios y también la educación, porque esto tiene que ver con la psique, no tiene que ver con la educación que puede tener un hombre desde su casa, en la escuela también.